Nos acompaña ya Rafael Santandreu. ¿Qué tal? Bienvenido, Rafael. Muy bien. Con las gafas puestas, claro que sí. Hoy nos enseñará a encajar las críticas. Rafael, ¿tú piensas que es muy importante aceptar las críticas con deportividad? Porque hay personas que tienen mucho miedo a ser criticados o no a tener la aprobación de los demás, ¿no? Sí, es un problema en psicología que está ahí. Y la gente que tiene demasiada necesidad de la aprobación de los demás, pues los problemas que tienen es que no se atreven a expresarse como ellos son. Muchas veces tienen la tendencia de decir que sí a todo, ¿no? Son lo que llamamos demasiado aquiescentes, ¿no? Que significa que dicen que sí a todo, sí a todo. Incluso puedes llegar a ser como lo que también se llama en psicología, y un individuo felpudo, ¿no? Que, ostras, claro, como no se atreve a contradecir a nadie, necesita la aprobación de todo el mundo, también mucha timidez, demasiada timidez, ¿no? Por culpa de no poderte expresar como uno quisiera, ¿no? Ese miedo, ¿no? Por lo tanto, hay que aprender a no necesitar la aprobación de los demás y a que las críticas, a encajarlas bien, que no pasa nada con las críticas. Pero hay que aceptar las críticas porque es imposible, buenas tardes, Rafael, el no ser criticado alguna vez, ¿no? Sí, esto es muy importante. Es decir, todos vamos a recibir críticas. O lo sabes o no lo sabes, pero por ahí te critican. Porque es inevitable, es muy humano lo de criticar, ¿no? Es un deporte, vamos. También, también, también. Entonces, fíjate que si tú eres un diablillo, te criticarán por diablillo. Pero si eres un santo, por santurrón. Es decir, o si eres de derechas, te critican los de izquierdas. Si eres de izquierdas, los de derechas. Y si estás en el centro, por no mojarte. Es decir, siempre hay críticas. Hasta Teresa de Calcuta la criticaban. Entonces, si nos van a criticar, acéptalo. Y entonces, pues haz y di lo que a ti te apetezca. Porque te van a criticar, de alguna parte u otra te van a caer críticas. O sea, si critican, que critiquen. Pero es que tú además tienes calculados los porcentajes de críticas que reciben cualquiera. Sí, y además es el siguiente. Aproximadamente el 30% de las personas te van a criticar y no conseguirás su aprobación. Hay otro 30% restante que estarán encantados contigo. Y otro 30% aproximadamente que ni fun ni fal, es da igual. Entonces, esos porcentajes es muy difícil tocarlos. Hombre, si tienes más exposición pública, ¿no? Pues entonces, bueno, se oye más este porcentaje, ese 30% que te criticarán. Y si no tienes exposición pública o la gente no te lo dice delante, pues a lo mejor no te enteras. Pero es que esos porcentajes son inamovibles. Por lo tanto, una vez más, haz lo que te dé la gana porque es que esos porcentajes no nos toca a nadie. Perfecto, Rafael. Pero ¿qué hacemos con el criticón? El rey de las críticas. El que no puedes vivir sin meterse con alguien. Exactamente, efectivamente, porque ya decimos que un poco de... A ver, nosotros tenemos que evitar las críticas excesivas, ¿no? A veces tenemos tendencia a criticar excesivamente. Y eso no es bueno, ¿eh? Porque de la misma manera que tú tratas a los demás, te tratas a ti mismo. Eso es la misma lógica, ¿no? Y si tú eres muy criticón, también te criticarás a ti mismo cuando falles. Entonces, ¿cómo podríamos definir criticón? Porque ya te digo que criticar un poco no pasa nada, es normal, ¿eh? Pero criticar demasiado ya lo tenemos que evitar. Criticar de... El criticón es la persona que critica demoledoramente. O sea, totalmente a una persona. Por ejemplo, si yo cometo un fallo, ¡ostras! No se puede confiar jamás en Rafael. Hombre, no, un fallo es normal. Si yo algún día no cumplo con mi palabra, no se puede confiar en Rafael en absoluto. Es decir, pasar del blanco al negro constantemente. Y nosotros tenemos esta tendencia a veces, ¿eh? Entonces, los criticones echarían a la gente de su trabajo, cortarían cabezas, meterían a la gente de por vida en la cárcel. Es decir, no, escucha, si todos somos fallones, si todos tenemos manchas, por lo tanto, tranquilízate, ajustémonos al error que ha cometido una persona, busquemos una reparación en esa cosa en concreto, pero en todo lo demás es otra cosa, ¿no? Por lo tanto, hacer críticas puntuales a cosas concretas, pero no al conjunto de la persona. Bueno, porque la destrozas, la puedes destrozar con una frase, ¿no? Claro, y además porque es ilógico también, porque los seres humanos todos fallamos y todos también somos maravillosos en algunos puntos. La neurosis, ¿no? Cuando nosotros tenemos tendencia a la depresión o a la ansiedad, tenemos un pensamiento de blanco o negro. Y eso no es real, ¿no? Hay grises, colores, y tenemos que ver que el mundo es así. Entonces, críticas constructivas. Tú dices que tú también criticas. Claro, es que también hemos de entender, también no hemos de ser, fíjate, no hay que ser criticones y tampoco hemos de ser demasiado sensibles a las críticas, porque, o sea, criticar es normal, pero criticar... Yo critico a mis amigos, pero... Pero tú tienes muchos criticones. También. También. Claro. Bueno, criticones un montón, pero te decía... Y gente... Y amigos míos que me critican, pero me quieren igual, y yo critico, pero quiero igual, que le quiero igual. A ver, ¿quién no habla detrás de un amigo? Mira a este cómo es, pero lo quiero igual. Así es. Es que si no, el mundo sería muy aburrido si no criticamos un poquito, ¿eh? Cuidado, tampoco hemos de ser súper sensibles a esto. Con respecto a los criticones, sí, yo tengo un montón de criticones, ¿no? Que critican, me critican excesivamente. O delante, ¿no? Porque fíjate, Marta, no se da cuenta, pero Rafael tiene un carácter. Exacto. Efectivamente. Y entonces, pero el criticón sería que dice, Rafael es insoportable. O sea, una cosa es que yo tenga fallos, y otra cosa es decir que yo soy insoportable y que me deberíais quitar de la faz de la tierra. El criticón tiende a eso. Pero yo te digo una cosa. A mí, mis criticones, yo los aprecio también, ¿sabes? Me critican por Facebook, me critican tal. Y cuando los veo, me ayudan en realidad. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, yo también recibo muchos elogios. Hay muchísima gente que por mi trabajo me envía cartas, me envía e-mails diciendo, Rafael, eres genial, nos encanta lo que haces. Entonces, hay el peligro de crecerse demasiado, ¿no? Pensar que, joder, que uno es maravilloso, que no falla nunca, y eso tampoco me conviene. Porque yo lo que quiero ser es uno más del montón. Yo quiero ser un colega de Juanjo, de Marta, irnos a tomar unas cervezas. ¿Venga? Claro. Y así criticamos. Claro. Pero no quiero ser más que nadie. Yo quiero ser un igual que los demás. Vale. Entonces, los criticones me ayudan a ponerme en el suelo. Decir, oye, Rafa, no te creas tanto que a ver si vas a ser demasiado. Entonces, a veces... Que se te sube, ¿no? Que se te sube. Claro. Entonces, los criticones ayudan porque te dicen, eres un desastre. Y digo, bueno, ni una cosa ni otra, ¿no? Un punto medio. Soy normal. Pero, Rafael, tú hablas mucho de la metáfora del traje blanco. ¿Qué es exactamente esta metáfora? Eso lo empleo mucho con mis pacientes que tienen demasiado necesidad de aprobación de los demás. Que hay mucha gente que las tiene. Y es un problema, ¿eh? Y porque siempre están pendientes de todo. Y cualquier crítica se lo toman fatal, se deprimen y tal, ¿no? Y yo les digo, mira, a ti lo que te pasa es que tú vas por el mundo como con un traje blanco impoluto, zapatos blancos, calcetines blancos, todo blanco, pero blanco nuclear. Claro, eso es un coñazo. Porque te sientas aquí, te sientas en el parque, tal, y ya te manchas, ¿no? O sea, ir blanco nuclear es un coñazo. Entonces, yo les digo, mira, tú tienes que hacer como yo. Que yo, en realidad, voy con tonalidades de colores y un poco oscuras también, ¿no? Y tal, ¿por qué? Porque si se mancha un poco el traje, no es el blanco nuclear, no pasa nada. Entonces, esto, en el sentido de la aprobación de los demás o de tu propia imagen, va muy bien. Es decir, yo tengo una serie de fallos. Y todos mis amigos lo saben. Pues soy muy despistado, a veces no atiendo a la gente como debiera, y muchos más fallos que no diré aquí, ya lo saben mis amigos. Pero, sí, y lo digo de antemano, sí, yo tengo toda esta serie de fallos. O sea, yo llevo un traje manchado, ya de entrada. Y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, ¿no? Sí, pero, de hecho, ya no me preocupa mucho la opinión que tengan los demás de mí, sino si ya va manchada. Si me añades más críticas, bueno, pues no pasa nada, sí. Si yo no soy perfecto, soy imperfecto, y estoy hasta orgulloso de ser imperfecto. Además, muchos de estos fallos que tengo, no los pienso resolver, no los pienso arreglar. Pero muchos a lo mejor te pueden decir, uy, qué arrogante lo que acaba de decir. Claro, es decir, no acepta una crítica, parece que, ah, me da igual lo que digas. Qué arrogancia, ¿no? Bueno, puedo ser un poco arrogante también, maravilloso por otro lado. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Pero quiero decir que es mucho más práctico no querer tener una imagen blanca completa, sino, bueno, con mis fallos, y no pasa nada, es hasta bonita, ¿no? Todo el mundo tiene fallos. Que no querer tener una imagen demasiado blanca, ser perfecto, porque entonces no vas a vivir. Y nadie es perfecto. Nadie es perfecto, esto es súper importante. Además, en la imperfección está la belleza de la vida. Bueno, pero fíjate que nadie es perfecto, pero tendemos muchas veces a endiosar a las personas, ¿no? Sí, esto es lo contrario de demonizar. Endiosar es cuando tenemos la tendencia a pensar que si una persona hace muy bien una cosa, lo hace todo bien. No ves las manchas, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, por eso es como decir que el Papa de Roma es infalible. Que eso es como un dogma absurdo de la Iglesia Católica. No, el Papa de Roma falla. Teresa de Calcuta era una persona maravillosa, pero seguro que había que cogerla por otro lado. Es decir, todos tenemos nuestros fallos. No hay que endiosar a nadie. Dejando estas figuras, Rafael, vamos al día a día, a nuestro entorno, las personas con las que convivimos. ¿Qué pasa cuando el ambiente está muy cargado de críticas, no? Ese son sonete desde que te levantas hasta que te vas a dormir, ¿no? Sí. ¿Cómo inmunizarse con eso? Sí, sobre todo pasa en el trabajo, ¿no? Que a lo mejor estás en un medio laboral donde hay algún problema y la gente empieza a criticar, criticar, y estás todo el día oyendo críticas. Eso ya son críticas desmesuradas, ¿no? No son críticas ni constructivas ni divertidas. Bueno, yo lo que diría es que intentes separarte de ese grupo de personas. No te dejes influir por ello. Y yo creo que lo mejor es apartarse un poquito, emplear el humor y el amor, pero evitarlo. Porque esa crítica tan negativa lo que va a hacer es que termines terribilizando. Es una palabra que ya sabéis que yo uso mucho. Porque la terribilitis o el criticón o el crítico excesivo tiene un problema mental, tiene un problema emocional. Tiende a verlo todo negro, todo negro, todo negro. Se dice todo el tiempo que cualquier adversidad que pasase sería terrible, el fin del mundo, la guerra nuclear. Y se lo cree. Y vive muy mal. Cuando lo que nosotros sabemos, las personas más fuertes se dicen, es que no hay nada terrible en esta vida. Necesitamos muy poco para ser felices. Con que las cosas funcionen medianamente un poco bien, ya hay una gran abundancia en nuestro medio. Ya, pero Rafael, mira lo que me ha dicho esta o mira lo que ha soltado de mí, porque es que ya está bien, de lo que es capaz la gente. Yo de verdad que es que no puedo, me tienen mala. Sí, eso... ¿Qué me dirías? Sí, bueno, pues esto que te estás diciendo, desde mi punto de vista estás empleando creencias irracionales. Una creencia irracional que dice, todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo. Oye, esto es muy irracional. Primero, porque no va a pasar. Ya lo hemos visto. El 30% de la gente te criticará. Segundo, porque no lo necesitas. Para ser feliz necesitamos el agua del día, la comida del día. No que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Mira, si pasase, tampoco serías más feliz. Tú imagínate, Marta, que ahora salimos de aquí de la tele y todo el mundo, mágicamente, nos empieza a tratar siempre increíblemente bien. O sea, Marta, pero qué bien vistes, Rafael, qué tal. Qué presencia. Qué presencia, todo el tiempo. Qué altura, 1,90, hoy, hoy. Claro, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, quizás al principio nos gustaría, pero al cabo de un tiempo estaríamos un poco hartos de eso, ¿no? Es decir, no necesitamos que todo el mundo nos trate bien todo el tiempo. Si al final sería hasta aburrido. Por lo tanto, calma con respecto a eso. Entonces, por lo tanto, hay que ser mucho más... Rafael, no me ha dado tiempo a verte la camiseta. ¿El mensaje de hoy tiene algo que ver con la crítica o no? Sí, un poco sí. Porque fíjate, nosotros, el que tiene miedo, ese temor a que no le aprueben los demás, a que le critiquen... A ver, a ver, incórpórate un poquito para que veamos. Tiene miedo, también hay un miedo a quedarme solo. Y eso, el miedo a quedarme solo, si me criticase todo el mundo, primero que no va a pasar, pero segundo, el mundo está lleno de personas maravillosas. Nadie necesita a nadie en concreto, ¿sabes? Porque la soledad total no existe. Entonces, si la gente de tu familia no te da tu aprobación y te tienes que separar de ellos, tranquilo. Porque hay millones de personas maravillosas ahí fuera que son también hermanos tuyos. Por lo tanto, la soledad, no hay que tenerle miedo porque la soledad no existe. Ya, pero para muchas personas la familia es intocable. Sí, pero se confunden porque, mira, yo como psicólogo sé perfectamente que existen familias que por una cuestión de prejuicios y creencias irracionales son un poco nocivas para uno. Por ejemplo, si tú eres gay y tu familia no lo aprueba, pues te tienes que exponer como tú eres y si persisten en su desaprobación, apartarte de ellos. Porque en este caso son un poco, la verdad es que no están en un momento bueno, te van a influenciar mal. Entonces, no, no, con la familia tampoco hay que tener... No pone nada en el cielo que pone, has de vivir cerca de tu familia todo el tiempo. El conjunto de los seres humanos son tu familia también. Hay gente maravillosa por todas partes. ¿Los políticos también? ¿Que se les suele criticar bastante o poco? Bueno, nosotros criticamos demasiado a los políticos y yo creo que eso es una actitud infantil e irracional también. Yo creo que cada sociedad tiene los políticos que se merecen, en el sentido que son un reflejo de cómo somos en conjunto. Por ejemplo, dicen, los políticos son ladrones. Bueno, pero es que si lo son, en la medida en que lo son, también lo son los otros gremios. No sé, los taxistas, los fontaneros, quizás los psicólogos. Es decir, si nosotros queremos regenerarnos como sociedad, ha de ser una cosa que hagamos entre todos. Luego, por otro lado, en las críticas a los políticos también influye la envidia, porque los políticos, en cierta medida, ocupan una posición preponderante y esto nos causa envidia. Y por otro lado, porque es muy fácil criticar a los fallos, ¿sabes? Pero, ¿lo harías tú mejor? Eso es lo que te tienes que preguntar muchas veces. Con todo, quiero decir que hay muchas cosas para mejorar, pero mejorar desde la humildad y haciendo propuestas constructivas. No, porque lo que se hace con los políticos es mucho ser crítico. Es decir, criticar totalmente lo que hacen todos los políticos, todo el tiempo. Y eso es un poco infantil e irracional. Rafael, con tu permiso, nos quitamos las gafas, la felicidad, lo dejamos aquí, te esperamos la semana que viene. Fantástico, muchas gracias. Gracias, Rafael.